Bueno gente, acá esperando que empiece el partido quiero decirle dos cosas. La primera, quiero recomendarles un canal, si a ustedes les gusta el rap y todo ese estilo de música, les recomiendo el canal de Lautaro Benítez, un chico de apenas 13 años que arrancó con un proyecto hace no mucho en YouTube. Les voy a estar dejando el canal acá abajo en la descripción. Vayan a visitarlo, tengan en cuenta que tiene 13 años apenas, es muy chiquitito y tiene bastante talento, ya ha avanzado bastante, le está yendo bastante bien, así que bueno, les deseo toda la suerte y visítenlo. Y lo segundo es concientizar acerca de lo que está pasando en la Patagonia. No he visto que hablen de esto en los medios, en la televisión, así que bueno, siento la necesidad de, como mucha otra gente, hablarles de esto, concientizarlos y pedirles que por favor también busquen información y compártanla también, porque la verdad que es lamentable lo que está pasando, que conveniente que justo sea un partido contra un equipo chileno y que también pueda haber chilenos que vean esto, que también es necesario que ustedes compartan, porque si esto se sigue expandiendo también los puede perjudicar a ustedes, si es que no lo hizo ya. Tengan en cuenta que hay mucha gente que está perdiendo las casas, así que bueno, ojalá que el Estado y entre todos podamos hacer algo para que esto pare pronto. Ahora sí, me pongo en modo hincha y vamos a ver el partido. Vamos, voy a jodar, ¿eh? Vamos, vamos, porque no me gusta putear a los míos. Vamos, 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 vamos. A ver, Santos, si puede hacer otro. Ay, Dios mío. Ese pique que hizo ahí. Monético para que se lo comí, eh. No me gusta decirle al técnico lo que tiene que hacer, pero creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Justo, justo puse para grabar, estaba acomodando. No sé qué tanto de las jugadas habré llegado a grabar. Oh, Dios mío. Bueno, ya está. Me acomodo y me siento. ¿Quién es Becky? Bien, bien. No fue Becky, güey. A ver, boludo, que tanta responsabilidad acá tuvo Becky. Y que tanto culo tuvimos. No, ahí no voy a dar una mierda. Bueno, no sé si fue saque de arco, si fue córner, porque la verdad no... No llego a ver si la toca de Becky. Así que no sé si agradecer a Becky o al Papa Francisco. Lo más interesante del partido está hoy. Bueno, no. Casi que se cruzaron. Claro. Casi, casi. Ah, porque te lo pedió. Te lo pedió, hijo de puta, te lo pedió. Mirá vos. Mirá vos. ¿Qué, Pink? Algo que la suspende con el... Aparato... Que el quilombo, y justo en el momento no estaba viendo. Porque... Que parecía un momento muy débil. Estaba haciendo, estaba acomodando esto para que no suene mientras lave. A ver. Le dio fuerte Pero pasó Ronaldinho Que lo conoce muy bien a Gragueri Él siempre se caga de risa Pero esta vez se cagó más de risa Justo cuando Comenzaba a simpatizarme el 0 a 0 Le hicieron bien Le hicieron bien Dale, dale, dale ¡Gol! 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 Vamos, Guisanto, vamos, vamos De poquito Te costó, pero Igual viste como somos nosotros Tenemos uno que empieza a hacer gol y se va Así que Disfrutemos lo ahora que podemos Reconozco que Que no les tenía fe Pido disculpas Uy, tenés dos solos en el medio Dale Mirá, mirá, mirá No sé si lo ganamos todavía, che Bien Bien, bien Bien, bien 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 Bueno Espero que en una semana Sepamos aprovecharlo Bueno, bastante bien para como se jugó Bastante bien, con forma Por ahora, por supuesto Tenemos ventaja Así que, pero no creo que sea motivo Para no salir a jugar la semana que viene Yo creo que tenemos que ir a buscar El partido a tratar de ganarlo Tratar de asegurar el pase A la siguiente ronda Y para mí, para eso, es indispensable Que jueguen los romeros Pero bueno, qué sé yo Davos sabrá algo más que yo De eso, la verdad que ni idea De a poquito Di Santo se va migando con el gol Ya viene con una racha Bastante, tiene tres, pero bueno Está bien para empezar, hizo gol en el clásico Hizo gol en la copa, así que bueno Vamos a bancarlo, a ver qué pasa Así que nada gente Hasta acá llega el video de hoy Si les gustó, pueden suscribirse Y activar la campanita Si YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo Si quieren pasar momentos bastante entretenidos En vivo junto a mí Pueden hacerse fans en mi canal de YouNow También estoy en TikTok Que solamente lo uso para promocionar este canal Pero sí me ayudan Dándome apoyo en TikTok También ayudan a que más gente Conozca este canal Y eso es todo por hoy Mi nombre es Marquitos Y no les puedo decir que sé de fútbol Pero que me gusta y me apasiona un montón Eso nadie me lo puede discutir Les mando un beso Y un abrazo enorme a todos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!